¿Y quién queda en su lugar? Hoy, al mediodía, ya vamos a decidir quién va a sustituir a Rocío. ¿Y así como los demás funcionarios que van a buscar cargo de elección popular? Pero es que hasta ahora ya no hay. Bueno, en el caso de secretarios, secretarias, ya sólo que haya una sorpresa, pero no, ya nadie va a salir. Nos quedamos hasta el final. Ya no hay renuncias, pues ya no van a ir a participar. Ya los que salieron, bueno, aquí está el que entró por Ricardo Sheffi, por el procurador, que es el nuevo procurador, que nos da mucho gusto, que lo está haciendo muy bien. Gracias, presidente. ¿Quién queda en el interés, señor? Bueno, ya se nombró, es Alberto Becerra. Hoy les entregan sus antecedentes, su historia pública. Es una gente de absoluta confianza de nosotros. ha estado trabajando conmigo para que se ahorren la nota en el Reforma y en el Universal. Estuve en la ayudantía. Es de los jóvenes que me han acompañado y se van formando.